La Cámara de la Cámara de la Cámara Y yo sé que no se acompáñen No podrá ser con ninguno Guerrero, florería en Exabel y un paro en Yasmín Amigos que no les he posado a Anitta Que tenga su nivel Tras 10 o 7 o 6, 42 Profeta, San Bernín, Chabarón, Quibu y Chester Chino, cariños, pequeños, patas, los más divertidos y los ancianos Yo para Dios te llevaré a los dos de la tinta que amo Viní a hermosa, dulce, alcuguesa Y mora, 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 moro Tampito 26 Tampito 26 Tampito Tampito toda la mañana CPS 26 Tampito 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 Llamas Guerrero No podrás Ser con ninguno No lo agradeces Puesto que no El famoso Gash El famoso Gash Señor T. Januares Saluda a mi canalito Sapo San Pablo, su canal en el pico Pueblo Grifo, Fantasma De Rosa en Rosa Se como un rap De toletas, te digo te amo Leti Tentatio De cielo que hay un enano Con croce en la mano Te quiero, te amo Marcelina Siempre te amaré Un niño de la noche Trenero y Loris Toda la bala de San Lucas Y el Lucas Llorará Santana bendicera Cota uno, bienvenido a guerrero Organización Niña de la noche El boli San Pedrito Venimos Amamos y llegamos A Panamá Calgados a apoyar De Samos, Boni, Ben y Loma Y los chinos El pico Trenero ysl Deغache El pico En el pico del río El pico del río La pico del marido Pico del marido La pico del marido La pico del marido Catanieza De la pico del marido En el moda 26 Que de regравля En el pico del brazo ¿Qué pedido? El pico del marido Mar pelo 116 acusó a la vista A Dios le pedí una cosa Levantó A Martín le pedí Mi lado Le pedí Para vivir Todas De mi niño José, Xochitl Guerrero ¿Quién está? ¡Grabienos! ETS, ETS, ETS ¿Quién está? ¿Quién está? ¿Quién está? ¿Quién está? ¿Quién está? ¿Quién está? Uno, dos y tres ¡Trabiesos! ¡Otra vez! Y Bota y Arte La Tira Sato Chivo La Mali ¿Quién está? ¡Llegaron! La Tira Sato Chivo Amor, amor, amor Con cinco rosas Con un robo Rito de este rico party ¿Quién está? Amor, amor, amor Muchichotos Y el primo loco Acaba de llenar Canalitos de la 26 Andilla, Jerry, Vago, Rote De Cristino Traviesos, pelos de Jeff Agua, Tepé Pablo, Chavagón, Chino, Profeta Tío de Negro, Calaco, Quiro No quiero vino ni cerveza Y grisela, Rosy, Marte, Amor Amor, el Miao, el Gato De la Soledad salimos Aguamos y llegamos El Guerra, Blanco, Gato, Winner, Poco Caraco, Marter Llorarás, llorarás Tu sabidito Cuantándole mil colores Que cada uno de sí Venga, que Él es el amor de mis amores Te amo Agri, Gasteci Del niño Chuchito Porque amante fue la tinta Mucho que me va a pasar a mi ser Nunca creería del equipo Pero mucho me refiero Dami Mi chiquita, bella, dulce Y hoy, a tu vieja Amor del bueno Amor, salimos Aguamos y llegamos Mi hermano siempre representamos Chole, chote, payaso, chacal, pegador Amor, tibesito Tintarrita Lloras, lloras, lloras Y te amo en el caro Cada día que pases Te amo más y más Ay, niña de tu amor Amor, tibesito Amor, tibesito No podrás Te pasen Trabajo, ciento dieciséis Llamas, guerrero Magana, Nueva York Dígane, Guadalupe Dígane, Tepeyano Trabajo, ciento dieciséis Acababa de llegar Y la niña de Steven Chester Amor, tibesito Amor, tibesito Y el santo y el guasón Amor, tibesito Desde lejos hemos venido Amor, vamos Sabes que ibas a tocar Hay de armar escondido a mi palo Y la niña de santo Steven Chester Muy de guasón Con el latín anduqui Y en mi barrio Rosario Respeto, cario, poco, gorda Pumineca Acá el cielo La chul Cheras Un vicio La buena petición La beso Ciencias Cuarenta y dos Agua de fe Matata todo Líquid ¡Fantástico!